Los bomberos unidos de la Academia Nacional Álvaro Diro y Méndez se especializaron en el método ARCON, que maximiza la capacidad olfativa de los perros en situaciones de emergencia. A nivel mundial es el método más eficaz que existe en la actualidad y hemos puesto actualmente a Nicaragua en la cumbre del rescate de personas con vida con la unidad canina. Podemos decir y aseverar sin manjar equivocarnos que Nicaragua está ahora mismo a nivel mundial en la élite de rescate canino. Entonces el perro la misión es marcar, ubicarlo, marcarlo para que puedan ser rescatados con vida. Esto mucho se da cuando hay terremotos que colapsan los edificios, cuando hay deslizamiento de tierra, entonces que quedan personas soterradas, esa es la labor del perro con la canina porque es un binomio. En este acto de clausura del curso, tanto los bomberos como los caninos recibieron un certificado y un broche que avala el conocimiento adquirido. Pues ha sido una diferencia muy importante porque ha venido a fortalecernos a nosotros como unidad y a fortalecer las capacidades en cuanto a técnicas de autonomía progresiva de operación al efecto maniquí, técnicas de inserción sonora y la técnica de factibilidad localización por compensación previo a factores contrapuestos. Este es el segundo año que la organización española brinda formación a los bomberos de Nicaragua. Se prevé que también se les capaciten temas de rescate en alturas estructurales y accidentes de tránsito en los próximos tres años. Con imágenes de Angels Hurtado para TV Noticias, Abigail Benavides.